Me ama mágico y ófano Ba isi o sino E ifono a a emateia i enofo unaloto Le ama iaka e no ngasi o kunga hikafo E kuofa lindesila ikaku o ketoto Le ama iaka e no ngasi o kunga hikafo Kosi o a lundesila ikaku o Kosi o a lundesila ikaku o Me ama mágico y ófano Ba isi o sino E ifono a a emateia i enofo unaloto Le ama iaka e no ngasi o kunga hikafo E kuofa lindesila ikaku o ketoto Amu si ako e ia ea la feinai Ka koi ke e se no ni efefe inai Le ama iaka e no ngasi o kunga hikafo Le ama iaka e no ngasi o kunga hikafo E kuofa lindesila ikaku o ketoto Ne una foo E kuofa lindesila ikaku o ketoto E kuofa lindesila ikaku o ketoto E kuofa lindesila ikaku o ketoto